Y andamos Saludos desde Huetamo Saludos a todos los que nos van a mirar Donde quiera que se encuentren, a todos los paisanos Saludos cordiales ¿Qué tal familia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenos días a todos Donde quiera que se encuentren, bendiciones Pues hoy tocó ir de compras nuevamente para Huetamo Aquí vamos con la Nancy Vamos un poquito de pasadita, un poquito de prisa Porque tenemos que regresarnos rápidamente Tenemos las niñas en la escuela Rapidito vamos a hacer las compras que se tengan que hacer Y regresar Hay saludos cordiales para todos donde quiera que se encuentren Este pequeño blog lo preparamos para cada uno de ustedes Si les gustó Por favor compartanlo ahí con sus familiares y amigos Vamos a seguir haciéndoles muchos más Muchos más Diariamente estamos trabajando para cada uno de ustedes Bueno pues bendiciones donde quiera que se encuentren Página Chirová informando Gracias Quisiera te llevar es mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo y te vas Así yo esperaría hasta el nuevo día En el abismo de los olvidados Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se hundirá En el abismo de los olvidados Mi corazón visionero será Como que tú te vayas cantando Y dice bonito Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna Maldita perra suerte me tocó Maldita perra suerte me tocó Acabo no hay polvo ¡Que se vea! Bonito San Juan fue tamo Cuando la luna salió Bonito San Juan fue tamo Ahí va Ahí va ¡Sol! Viva Dios que lo primero, dijo la oficialidad Viva Dios que lo primero, dijo la oficialidad Fue el príncipe extranjero, que viva la libertad 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 Para todos Fue el príncipe extranjero Fue el príncipe extranjero